Música Conductores de vehículos, motociclistas, peatones, estudiantes de primaria, estudiantes de los grados décimo y undécimo y empleados de empresas aledañas a la vía, son los principales públicos que participan en las actividades del programa de movilidad segura. Dentro del desarrollo de esta campaña de prevención vial estuvimos desarrollando unas temáticas principales como precaución al adelantar, mantener distancia y no al microsueño. En el desarrollo de estas jornadas tuvimos 14.589 beneficiarios y 698 jornadas que desarrollamos a lo largo del año. Los peatones también se beneficiaron con estas actividades. Asimismo desarrollamos la campaña Vaya a la Fija, esta campaña fue diseñada específicamente para los peatones y durante el año 2015 desarrollamos 84 jornadas y beneficiamos 4.621 personas. Los empleados de empresas aledañas a la vía que diariamente se movilizan en carro o motocicleta desde los centros poblados hasta sus sitios de trabajo también fueron objeto de las capacitaciones en movilidad segura. Hicimos un proceso de formación con 30 empresas a lo largo del corredor vial, las cuales fueron identificadas por nosotros como prioritarias al tener una relación directa con el área de influencia. Estas empresas incluían 15 empresas del tramo sur, 12 empresas del tramo norte y 13 empresas de la transversal o tramo 8. Con estas actividades, la concesionaria Ruta del Sol asegura la protección de los usuarios que transitan por el corredor vial. Hay muchas personas que salen a la carretera que no tienen costumbre de hacerlo, que durante la mayor parte del tiempo están manejando en las ciudades y manejar en carretera es diferente. Ve un plan muy importante de información hacia los viajeros en cuanto al tema de seguridad, el tema de normas de tránsito y prevención de accidentes. En este año se adelantan campañas de movilidad segura de la mano con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, los inspectores viales de la concesionaria Ruta del Sol y los grupos culturales que apoyan esta labor. Los temas a reforzar son la importancia de adelantar responsablemente, mantener la distancia vehicular adecuada y no al microsueño.